Hola a todos y bienvenido a un video de Chaos New Como podrán ver estoy con Hybrid Warriors y el motivo de que traigo el Hybrid Warriors en el día de hoy es porque después de al fin recuperar mi Gamepad que saben que fue robado y fue un proceso bastante triste y extendido donde pude nada más disfrutar juegos como Smash Brothers, el mismo Hybrid Warriors porque por suerte podía jugar con mi Wii U Pro Controller Pero también tuve la sal de que el Wii U Pro Controller estaba dañado así que jugué este juego con todo el esfuerzo dándole golpe a ese control para poder seguir jugando algo por lo menos Y especialmente este juego, progresa en él porque es bastante extenso todo lo que hay aquí para hacer y yo creo que ya hice un video respecto a eso, solo no voy a hablar mucho El asunto es que al fin teniendo el Gamepad pude colocar todos los Amiibos necesarios para conseguir la medalla del regalo de Amiibo que se te da por escanear 100 Amiibos Este juego te da un límite de escanear los Amiibos 5 por día y eso entonces te tomaría unos cuantos días en poder completar los 100 Pero hasta el momento en que me lo probaron yo tenía unos cuantos acumulados por lo menos Pero debemos mostrarles que aquí está ya adquirido Amiibo Warriors, recibe 100 Amiibos Presentes de Amiibos, claro Y lo malo en cuanto a los Amiibos aquí es que simplemente lo único que hacen es darte cositas Armas, muchas veces estas armas no son tan malas Al principio del juego las armas que te dan los Amiibos son bastante buenas comparadas con las que consigues más adelante Pero al principio no te dan armas tan buenas pero los Amiibos te dan armas que en ese momento son de gran utilidad Sin mencionar que desbloquean armas especiales como en el caso de Link Que solamente el Link Amiibo te proveerá de la habilidad de poder usar a Link con su caballo de Hipona y jugar con él Como una de las partes Es uno de los que menos uso porque no me gusta Pero de por si como quiere es algo útil Pero hubiese sido bueno que cada uno de los Amiibos de Zelda verdaderamente le brindaran algo extraordinario O por lo menos útil el juego de Hyrule Waters Pero nada, incluso tienen el desagradable hecho de a veces incluso solamente darte un rupee Un solo rupee Terrible Pero anyways una vez completado ese es el objetivo del juego Y ya todas las demás por igual te dan la medalla que dice el verdadero héroe Que es conseguir todas las medallas Este tú podrías desactivarlo antes porque el juego no tenía tantas medallas al principio Después de que iban agregando los DLC, los DLC, más mapas y etc. Era mucho más extenso poderlo conseguir Así que en mi caso que aparecieron todos los DLC Y la desaparición del gamepad Forzó a que verdaderamente hasta que yo no hiciera todos Yo no pudiese obtener esta medalla Entonces en el día de hoy Día de San Valentín para todos Felicidades en el día de hoy Ando también con una combinación roja con blanco No sé, es por San Valentín Supongo Ojalá tuviese con quien compartirlo Pero ni modo Está súper genial El momento es agradable Porque es triste Que la única forma de obtener los otros personajes para el juego Son a través del juego de 3DS High Warriors Legends Pero me enteré Y que por lo visto lo único que te dan Son los personajes Entonces yo no voy a jugar este juego Solamente para disfrutar como juegan esos personajes Que técnicamente voy a estar haciendo lo mismo En los mapas con personajes distintos Especialmente cuando ya yo le saqué el jugo a este juego Yo creo que ya yo le he enseñado esto a todo el mundo No, no me voy a conectar para explicar eso Todo está logrado en este juego Yo lo tengo todo, todo Todos los personajes incluso están en el máximo nivel Este mapa, wow Este mapa fue muy divertido de jugar Ahora que lo recuerdo Pero también fue bastante estresante Y largo Pero está todo ¿Cómo voy a ponerme a jugar este juego? Solamente para usar personajes Si hubiesen pasado los mapas Un mapa digamos de mínimos niveles de los personajes Están todos en 255 O sea que solo me falta tener los personajes De Hyrule World of Legends El Toon Link El Skull Kid El Lincoln La versión femenina de Link Tetra Y el Rey León El Rey de Hyrule Los cuales de verdad quiero Pero para jugar en los mismos mapas No Entonces no voy a comprar la de 3DS Porque la de 3DS me va a querer hacer Jugar ese juego igualito que le hice a este Sacarle el 100 del 100 Fueron meses Casi un año completo Solo jugando este juego Porque no tenía otro que jugar de paso Pero Aparte de Smash Pero No No, 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 no Si hubiesen dado los mapas Como agregar el mapa de De Wind Waker Un mapa de Wind Waker O un mapa Diferente del Terminal Map Para el de Para el Skull Kid O un mapa especial Solamente para Link Por lo menos dos mapas más Yo soporto seguir jugando Hyrule World of Legends Para completar dos mapas nuevos Con cinco personajes nuevos Cinco Hyrule King Lincoln Son Link Si, si Cinco nuevos Y no puedo No No hay nada Incluso por lo menos Hay nuevos enemiguitos Que ver y golpear En la de Hyrule World of Legends Aquí ya todo está Completo Yo no me voy a poner a hacer eso Eh Hay unas cosas que otras Que podrían decir Que no está completo Por ejemplo Yo pasé los modos necesarios Para completar el juego Ahí tengo por ejemplo Ninguna vez He jugado un modo easy Entonces No tengo easy Pasado en ninguno de los tres Pero ¿Para qué? Y también La arma Da promulga Un personaje Las armas Supuestamente Hay una forma De tener una En En 500 Perfecto O sea Es una arma En 500 Con habilidades Increíbles Pero No Yo no me voy a poner También a estar Perdiendo tiempo En las armas Desbloqueando Esas cosas Miren eso Hay que matar 4000 Ahí Y nada más Entre 1591 Para conseguir Que eso se desbloquee Y hay que gastar Rupees Para saber Que es eso No 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 Hay cosas Que yo no voy a hacer Pero si Puedo decir Que luego Yo disfruté Del todo Y ya estoy contento De haber conseguido Esta medalla final Y quería probar Además Que se vea La camarita Aquí Que creo que Me están viendo Y Y me dejen saber Si la calidad De video También fue bastante buena Para saber Que funciona Y Inflearlos En algunos De los próximos Videos De Chaos News So Nada Cuídense mucho Chicos Happy Gaming Feliz Día de San Valentín Espero que Tengan con quien Compartirlo Un buen amigo Una pareja O incluso Familiares Si no quieres Si tus familiares De por si Disfrutan de este día De una manera distinta So Cuídense mucho Chicos Hasta la próxima Subtitulado Gracias. Gracias.